hola hola chicas y chicos bienvenidos a un vídeo más gracias por darle play hoy les traigo el vídeo les estaré mostrando cómo estaba la trailer cuando nosotros recién nos pasamos a esta trailer donde estamos ahora este esto fue el 2017 o el 2018 2018 nos pasamos para esta trailer y ahí nos acabamos de pasar no habíamos arreglado todas las cosas todavía pero ya habíamos terminado de jalar todo ahí mi esposo el que anda grabando ahí estoy yo estaba embarazada de gaelito ahí está nicole narelin este era la sala y este era el cuarto este es el cuarto master el más grande según supuestamente es el que tiene baño y así es el baño está bien pequeñito súper súper pequeña y esto es por fuera medio chicas este estaba en color naranja esta ventana que está ahí estaba pero quebrada quebrada todo el aire se salía para afuera y entrando ya lo primero que vemos es la sala en la sala tenía ese tono gris oscuro no sé qué color si es verde o con ese naranja que no me gustaban para nada para nada para nada mira y habíamos pintado lo que es los gabinetes este simplemente con que pintamos los gabinetes ya creaba otro aspecto ya la en la cocina todavía y no tenía agarradera algunos los que hacía falta los gabinetes este no tenían todavía no le habíamos puesto y así era como ya se veía ya la traigla luego de haberla pintado ahí en el extractor lo que había era un micro que era extractor pero luego pusieron ese y ese es el área del comedor ese era nuestro comedor chicas y a mí me gustaba mucho me gustaban la silla y pues pues miren ahí chicas el cambio más claridad entraba este con el color que estaba no me gustaba nada nada ahí ya es la sala y así era como teníamos la sala tenía una pared negra o gris no sé qué color con naranja y de ahí de la sala en la puerta de la sala ahí está el cuarto de nosotros este era el cuarto de nosotros ahí teníamos tres ventanas esas ventanas que están por la cama no me gustaban para nada ahí teníamos la cunita de gael y ahí ya estaba embarazada de jacob bueno y seguimos chicas y si ustedes quieren ver cómo tenemos la trail ahorita en este año 2020 déjenos saber en los comentarios si yo les hago el room tour actualizado chicas estos vídeos los tomamos así porque nosotros no sabíamos cómo era para grabar para youtube y saliendo de mi cuarto es pasamos la sala en la cocina y llegamos al cuarto de nicole este es el cuarto nicole este fue el único cuarto que estaba en buen estado no estaba al 100 pero estaba más pasable que los otros y este no le hicimos nada bueno no le hemos hecho nada solamente lo estuve pintando y saliendo del cuarto de nicole encontramos el paseo esa primera puerta es la del aire la segunda es la del baño y el baño en ese momento ya habíamos cambiado el toilet aún nos hace falta varias cosas todas las que arreglar pero todo a su tiempo no podemos hacer toda la ligera sino que cada cosa tiene su tiempo chicas así que hay que llevarla como la tortuga despacio y con buena letra y ahí saliendo chicas ahí ando yo embarazada de jacob como les decía y saliendo del cuarto de nicole está el pasillo como les dije seguimos el baño y ahí está el último cuarto ahí ya le habíamos cambiado el piso porque tenía una carpeta bien bien podrido todo literal estaba caendose el cuarto y le estuvimos cambiando el piso y ahí lo único que teníamos era una caminadora y un colchón este cuarto estaba solo y aquí les voy a mostrar cómo estaban las ventanas miren se estaba toda pelada 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 esa es la otra ventana miren cómo está en este cuarto siempre cuando hacía frío estaba súper frío cuando había calor estaba súper caliente porque no se mantenía el aire encerrado se salía todo o si era la calefacción también bueno chicas espero les haya gustado y si fue de su agrado no se olviden de regalarme su like así que nos vemos en el próximo vídeo bye bye y Gracias por ver el video.